El gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la ceremonia de reubicación del cuartel general de la Sexta Región Militar de la Plaza Boticaria de Veracruz a Puebla. Durante la ceremonia, se leyó una orden extraordinaria que establece que todo el personal como generales, jefes y oficiales, así como armamento y vehículos que integran dicho cuartel, continuarán con sus labores pero ahora desde la entidad poblana. El alto mando, conocedor de la división territorial y de la importancia estratégica que representa que el cuartel general de esta región militar esté ubicado en una posición que le permita incrementar su presencia e influencia física en las operaciones militares, decidió la reubicación que hoy se concluye. González Rodríguez puntualizó que este cambio contribuirá a tener un mayor acercamiento con las autoridades de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, además de fortalecer la logística de abastecimiento, mantenimiento y evacuación de las acciones operativas de las zonas militares. Nuestra presencia en esta ciudad capital permitirá continuar demostrando a la población de Puebla, Tlaxcala y Veracruz el cumplimiento cabal de las misiones establecidas al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional al servicio de la República. Durante el acto al que también asistieron representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como el alcalde capitalino Eduardo Rivera, participaron en los honores de ordenanza a Lávaro Patrio. Para CET Noticias, Ann Morales.